Su muerte estremece a toda una nación. Decenas de simpatizantes de Fernando Albán se congregaron frente a las oficinas del Servicio de Inteligencia, gritando, Maduro asesino. No creen que el concejal opositor se haya suicidado. Albán fue arrestado el pasado viernes tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Caracas, procedente de la ciudad de Nueva York, donde acompañaba a otros miembros de su partido Primero Justicia en reuniones con participantes de la Asamblea General de Naciones Unidas. El gobierno de Nicolás Maduro lo considera sospechoso de participar en el supuesto ataque contra el presidente el pasado 4 de agosto, un suceso que Maduro atribuye a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, entre otros. Según versiones oficiales, Albán se lanzó del décimo piso del edificio de la inteligencia mientras esperaba ser trasladado a la corte, pero la oposición ve motivos mucho más siniestros. Y esto no se trata sino de otra cosa, de tomar a una persona, secuestrarla, y simplemente por la persecución contra la dirigencia opositora, contra la gente Primero Justicia, contra mi persona, someterlos a las torturas más crueles, buscando meter miedo. La brutalidad del gobierno de Maduro contra quienes no apoyan su gobierno ha sido blanco de fuertes críticas de la comunidad internacional, críticas que ahora se intensifican al sospechar que la oposición puede ser víctima de torturas y asesinatos directos. El senador republicano estadounidense Bob Corker, aquí en imágenes de archivo, se encuentra en Venezuela para mediar en diálogos entre el gobierno y la oposición. En su cuenta de Twitter, Corker calificó el incidente de perturbador e instó además al gobierno a asegurarse de que las causas de la muerte de Albán sean comprensibles para todos los implicados. Conforme avanzan las horas, más organismos internacionales exigen explicaciones. La Unión Europea solicitó que se lleve a cabo una investigación rigurosa e independiente, mientras que la portavoz del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recalcó la responsabilidad del gobierno venezolano en el caso. La obligación del Estado es clara. Es decir, Fernando Albán estaba bajo custodia estatal. El Estado tiene la responsabilidad de velar por su seguridad y por su integridad y dignidad personal. Nos preocupa la noticia de su muerte y que no haya sido presentado ante un juez en 48 horas, como exige la ley venezolana. Razones de peso para esclarecer un caso que dividirá aún más a la sociedad venezolana.